El mejor canal del mundo, el mejor canal en la faz de la tierra, los mejores haciendo de todo. Oye, vamos a estar reaccionando a Hansel. Me mato, me mato, me mato. Hay que quedarse callado. Es química, es química. Yo me mato ahora. Gente, se fue así el video. Hansel, la H, Farruko. Diablo, sí, ángeles. Pero vean que, Farruko no era cristiano. Ángeles. Ese es el concepto de la canción. Ángeles. Ah, el ángel de Farruko. Yo la escuché, by the way, yo la escuché, me gusta el tema. El concepto de la canción es Flow. Farruko, me estás diciendo que tu reacción no va a ser genuina. Me gusta el tema, mamá, bicho. Si me quieres poncharme, ¿sabes? Ah, pero ahí está bien lento. Bien lento. Desde que le diga aquello, se ha vuelto. Se ha vuelto que se lo ponen. Güey, pero tú tienes que estar, cada vez que uno hable, tan, 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 tan. Claro. Así es un mito. Al que se vea feo, ese joder. ¿Cómo? No tardaste. ¿Cómo? Nada. Diablos y ángeles, ¿con qué lado ustedes se van? Es que el concepto de la canción es, ¿sabes? Farruko está en la iglesia, está dando como consejo. Y Hansel le está diciendo como que, papi, pero es que, ¿sabes? Vamos a escucharla, depende de la química. Y se va para allá, para el canal rojo. Dale. En los bajos mundos como la H. Contra el peso de una orden federal de violación de probatoria, está vinculado a una ganga de Juan Amato, de residencia Juan Amato de Cataño. Yo conozco gente que los traicionó un hermano y los madrugaron y no era ni temprano ser. Que es la traición y la amistad va de la mano a mano. No se sabe quién es quién. Farru, yo maté a un maro por los sellos, de ahí es que mis hijos comen. Si no soy yo, son ellos, sin hablar de la justicia que me tiene por el cuello. Enemigos que... Claro, cabrón, ¿se acaron a Hansel para hacer el video y todo? No, Hansel está tatuado. Ah, no, o sea, puñeta, tú lo viste, yo no lo he visto. Mi reacción es real, la tuya no. Pero tú no sabes cómo es... Ah, bueno, no sé, no sé, Farruko puede hacer movimientos, Farruko tiene chavos con corones. Sí, cabrón, eso es federal, no es lo mismo, cabrón. Ah, bueno. No, pero en verdad, nunca había escuchado que Hansel hace bien y se escucha y juega la gran puta. Cabrón, Hansel la tiene bien pesa para mí. Hansel, de los nuevos que vinieron, él es top 3 de las más pesas. ¿En serio le dieron tantos años, cabrón? Él fue por probatoria, que violó probatoria. Ajá. ¿De qué me vale bajarle si yo le suben? Y ya le he pedido el dios que está más allá de las nubes. Y a veces pienso que ella ni me escucha, pero mientras tenga vida, ni me inicio, baja por el lucha. De que te vale el dinero, el poder y la paz. Si cuando te piñen no te vas a salvar. Tú sabes que yo tenía tanto tiempo sin decir, wow, Farruko, qué duro. Sí, sí, cabrón. Ministro, maldito, se dio el trot también, cabrón. Volado. Eso se ve tan lindo. ¿Dónde es eso? Es en Villaquén, yo creo. Vale, eso. Vamos a vivir, pero en el camino que va a terminar preso, vamos a en funerar. La calle está mala, nadie tiene palabra. Te coja la guardia, se te van a virar. Por eso estamos donde estamos, somos o no somos, y el que quiera guerra nos matamos. Yo esta niña, bro, del que estaban volados, los sete un culito loco y los dejan tirados. Sin contar los que le salieron panas virados, y los dejaron en la luz con el paloteo. Y la herramienta se le quedó en el asiento, estaban guillados de Rambo y fallaron en el intento. H, tú sabes que no somos de cemento, y que lo que yo digo es real, que no son cuentos. Y si me salgo de la calle, ¿cómo es que mis hijos comen? Prefiero seguir guerreando y que los cuerpos se desplomen. Movo más cuadros que los que yo tengo en el abdomen. Navocoro con el chota pa' que el Fede no se asome. Y aunque me guarden detrás de las vallas, yo nunca seré un camalla, tengo un pulso que dispara y nunca falla. El diablo me pone pila y me convierte en super saiyan. Y aún así le pido a los que me... Yo he escuchado a Hansel. Yo he escuchado a Hansel. Gente, si ven eso, es que estamos en vivo. Y cabrón, esta es la canción que me gusta de él por ahora. Esta canción es dura, cabrón, pero que es un desahogo. Es como una historia. Es como escuchar un cancerbero, cabrón. Que tú no lo puedes... No estoy comparando talentos. Cállate, cállate. Que uno te dice mencionar cancerbero y tú lloras. No, pues esto hay que ser mío. No, porque tú eres una pava, una puta. Estoy diciendo que cancerbero cuando tú lo escuchas, tú no tienes manera de expresarte. Estás escuchando y disfrutando lo que estás escuchando. Este tema de flow va así. No hay muchas opiniones. Es solamente escuchar y analizar, pero por dentro. Cabrón, te digo la verdad. El tema así es que tienen que hacer más artistas. Sí. Cabrón, él tiene un tema con Chim y Jade. Se llama Cloneao. Yo dije lo de Farruko. Dije, oh, que no era cristiano, pero ya le llegué al código. Fíjate. Está duro, para mí está duro. Está duro, cabrón. Este es lo último... Esto es bueno para escucharlo. El único tema de todos los últimos temas que ha sacado Farruko que me gusta es este, cabrón. ¿Verdad que sí, cabrón? Un único, cabrón. Cabrón, tenía mucho que no escuchaba a Farruko. Así, así. Así. Dale play ahí. Hay... Es que es un parate. Es que es un parate. Y es un parate. ¡Verdad! Es un parate. ¡Verdad! Yo no puedo quedarme como un escato. Mejor que me den perfecto. Así de lo mío se trata y se trata pa' medir fuerza con los de la corbata. El miedo es pa' el que se deja como me decía el pirata. Amén. Es que te vale el dinero, el poder y la paz. El pirata Dale para atrás O sea que el miedo es para... ¿Qué pasó? Dale para atrás, dale para escucharla Dale 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 ¡Wow! ¡Qué tema! Por eso estamos donde estamos, somos o no somos Y el que quiera guerra nos matamos De que te vale el dinero, el poder y las pautas Y cuando te pillen no te vas a salvar Yo sé que hay que sobrevivir, pero en el camino que vas a terminar preso o en un funeral La calle está mala, nadie tiene palabra Fuera de lo de la música, cabrón Tú ves a Farruko, qué sé yo, por donde se dice Diablo, es un cabrón artista, qué maldito piqueta Tiene imagen, tiene imagen Imagen Él viene desde pegar el skinny hasta pegar el mohack Farruko ya élite La calva con la barba con diseño Ahora lo que Farruko no hizo competencia No hizo competencia, abre un podcast Sí, eso es, eso es Abre un podcast, pero está rompiendo Dale play Ahora te coge la guardia, se te van a mirar Por eso estamos donde estamos, somos o no somos Y el que quiera guerra nos matamos Mis círculos pequeños y las claras Si detecto cosas raras Te sacamos igual que al que no dispara A vieja también me dijo una, vente, me quitara Antes que me lleve la jara, un brother se me virara Y yo le dije, vieja ya es tarde pa' eso La calle me puso a prueba y es infinito el proceso La guerra nunca se acaba, por más que se arregle eso Y Farru pa' que ellos me maten a mí por asesinato me voy preso ¡Final! 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 Alcaela Incorporate Pacho Forever Dime Yeti Elegido record Se con dobletas son millones por ley ¿Ese era Maydel? ¿La Maybel era de él? No Sí, porque se parruco Se parruco yo A ver, pregame Dímelo, baby Un flow nuevo Leo Wizard Alfa Espera, dímelo, vi De los ojos blancos ¡Gracias por ver el video!